Agua, me engorda el agua Agua, me engorda el agua Ay, gordosito, me engorda el agua Me engorda el agua, a mi me engorda el agua Yo no como el agua, me engorda el agua Yo no lo miento doctor, me engorda el agua Que come poco a poco y no por eso Si, si te dirías tiene una semana Cada día me harto, me harto, me harto de sacrificio Y los lunes solo le pongo sacarina Allá la leche que me tomo con los bollos Y los martes picoteo entre comida como picoteo Por tener menos hambre cuando como aguil Los miércoles me niego a tomar churros Y el pobre pero rico chocolate a mi vida Los jueves me meto si no pierdes el go Pero mira, ojo, con nunca del pam, pam, pam Ay, jala mandrú, que cada día te cuesta menos Jala mandrú, caer en la tentación Jala mandrú, cada día te cuesta más Jala mandrú, a lucharte el cinturón Ay, jala mandrú, ay, jala mandrú Jala mandrú, no te deben preocupar Jala mandrú, el no poderla adelgazar Jala mandrú, yo no te dejaré de amar Jala mandrú, aunque me quieras enganar Ay, jala mandrú Agua, me engorda el agua Ay, tortoncito, me engorda el agua Me engorda el agua Mira como le pone y como me pone agua Me engorda el agua Bebe el vino para no engordar Agua, me engorda el agua Y los viernes, en la cena, solo un plato Los huevos, junta el pollo, las patatas Los sábados, dieta rigurosa Panecillos, dejerime en tres cajas Ay, los domingos, que me han dicho que adelgazan Yo procuro masticar a un ritmo lento Pero mastico tan despacio y miedo durmiendo Yo me lo paso sin salir, tan solo comiendo Ay, jala mandrú Que cada día te cuesta menos Jala mandrú Caer en la tentación Jala mandrú Y cada día te cuesta más Jala mandrú Abrochate el cinturón Ay, jala mandrú Ay, jala mandrú No te deben preocupar Jala mandrú Él no puede adelgazar Jala mandrú Yo no te dejaré de amar Jala mandrú Aunque me quieras engañar Ay, jala mandrú Ay, jala mandrú Yo cada día te quiero más Jala mandrú Y no lo puedo remediar Jala mandrú Cada día me creo menos Jala mandrú Sé que comes de extra Pero hay jala mandrú Jala mandrú Para ser justo y honrado Jala mandrú Los tiros no son pecados Jala mandrú Que entre un gordito y un flaco Jala mandrú Tanto monta, monta, tanto Jala mandrú Jala mandrú Jala mandrú Jala mandrú Ay, jala mandrú 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 Gracias.